además de que admite pues becas del gobierno generaciones y todo este tipo de cosas pues decidí aprovechar claro claro es que son muchos beneficios son muchos beneficios que tiene su universidad y cuando hace cuánto hola natalie cómo estás hola profe cómo vamos bien y tú eso eso sí ven acompáñanos y la pasamos bien claro que no me ha podido conectar porque estaba en la calle entonces no haya podido la tele como al cierre de tu año empezado 2021 es como un año que se fue muy rápido muy intenso un año muy intenso no tuvo como 2020 por ejemplo que fue un año cierto no puedes salir no puedes trabajar en la casa y este año fue todo lo contrario este año queremos hacer lo que no hicimos también el año pasado entonces se acumularon muchas cosas exactamente bueno usa para nosotros los los proveedores pues fue un año muy generoso de mucho movimiento ahí hasta hoy que es imagínense 16 de diciembre me siguen entrando todavía requerimientos la gente sigue pidiendo cositas afortunadamente pues para uno tener plática para regalar cierto plática para regalos y para para buñuelos panatilla le doy la bienvenida a de y si le doy la bienvenida a silvi a milena alejandro que tampoco lo había saludado hola cómo están cómo están todos hola probé cómo está hola muy bien excelente bueno pregunta la próxima semana es 22 23 y 24 supuestamente el 24 tenemos clase ya voy a ver aquí el calendario a no tengo tenemos clase 21 22 y 23 y de 22 y 23 de 22 y 23 a quien le quedaría fácil venir algunos de esos días a conocer el estudio que hagamos una clase presencial acá a mí me quedaría más o menos fácil sí perfecto será que entonces la hacemos el 23 jueves 23 o sea de más fácil el 22 por cuestión de transporte porque el 23 generalmente es más realmente en un municipio como este claro la cuestión de bucetas y ese tipo de cosas no 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 está miércoles 22 como la ven miércoles 22 si está bien sí en mi caso no hay problema perfecto yo vivo aquí en envigado la idea es que hagamos una clase dentro del estudio para que veamos técnicas de grabación todo eso lo vamos a ver también con todo eso lo vamos a ver también con pues virtual es solamente para el que quiera y y de pronto sienta curiosidad por venir y conocer un estudio de grabación este es un home home studio regálame un segundito chicos ya me conocen sí 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 no sí 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 Gracias. 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 Hola Edison. ¿Bien o no? ¿Estado bien? ¿Cómo vamos? Bien, acabo de salir del último consejo facultad. Ah, bueno. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Estamos pidiendo unas cositas, pues, como pertinentes para el programa, pero también mirando, pues, todo lo que administrativamente, pues, estaba haciendo por parte de la universidad, mirando también que van a dar, pues, muchas sorpresas para el año que viene con la nueva sede. Entonces, pues, bienvenida a las sorpresas. Está bueno, que genial. Muchas gracias por preguntar. ¡Mile! I love you. Hello, baby. ¿Bien o no? Muy bien. Aquí va mi compañerita. Aquí va la compañerita que comió con nosotros hamburguesas por allá en Embigado. Veo a don Fabio. Veo a varios compañeros. Saludos y abrazos para todos, muchachos. ¡Holi, holi! ¡Hola, muchachos! ¿Cómo están? ¡Hola, Salín! ¿Bien o no? ¡Qué gusto verlos, pues, por acá! ¡Excelente! Eh, les estaba comentando que la idea es hacer una clase presencial la próxima semana porque, pues, ya esto se está acabando y vamos a quedar en unos días que son bastante complicados. Entonces, estábamos pensando de pronto los que quieran venir acá a conocer el estudio el 22 de diciembre. ¡Profe! ¡Hola! A partir del 29 de marzo ya puedo viajar por viva aire. ¡Uy! ¿A qué? ¿A echarse aguja aquí? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué nota! Bueno, les cuento que lo que vamos a ver hoy está bien interesante. ¡Eh! 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 ¡Ent Pardon! Stanji, ¿me caes bien? Bueno, quién es, quién es... Hola Luz Danette, ¿cómo estás? ¿Quiénes podrían venir? ¿Quiénes podrían venir para yo preparar este espacio y demás? ¿O quién es... Bueno, Edison dice que él. ¿Quién más? estaría interesado en venir a a la clase presencial a ver lo del estudio yo también Alejandro ese día Salín estoy hasta en capacidad de que grabemos un pedacito de tu estudio para las personas que pronto se encuentren en otras regiones, por lo menos que queden así antojaditos y que miren cómo es el proceso es más, si quieres llevo cámara y grabamos hermano no tengo problema listo, hay una bueno, bueno entonces, Alejandro quiere caer Edison quiere caer Santiago también dijo que de pronto interesados bueno, hablamos la próxima semana y miramos ese tema bueno vamos a compartir pantalla porque tengo unas cosas muy chéveres que mostrarles el día de hoy el primero son unos calentamientos que se los voy a poder compartir al grupo de Whatsapp y el otro son unos ejercicios porque hoy los quiero escuchar listo entonces, como buena clase de locución vamos a empezar con el tema del calentamiento hola Fabio te escucho hay grupo de Whatsapp hay grupo sí, hay un grupo de Whatsapp lo pueden agregar a Fabio, porfa al grupo de Whatsapp perdón, ¿de qué grupo estamos hablando? de un grupo si estoy de un grupo de Whatsapp del tag de creatividad entonces, creo, no estar si quieren estar pueden poner ahí el teléfono que alguno de los muchachos los puede sumar el grupo que se creó era para la Copa Brief entonces, me imagino que es por eso no, ese grupo no es de la Copa Brief solo ese grupo está desde que lo formamos este año dice que Copa Brief está creativo dile, pero si alguna cosa le cambiamos el nombre o la orientación porque realmente ahí no estamos comunicando todos y vamos anexando a la gente que se quiera subir al bus sí, Salim había dicho que iba a cambiar el ahí le acabo de cambiar el nombre pero yo no sé si puedo agregar no, aquí hay dos que están de administradores que es Salim y hay otro y Samuel dice pero no sé quién más aquí en el ya dejaron la llamada está el link del Whatsapp sí, ya dejaron el link utilicen el link y yo mientras tanto voy a meterme pues para que para que hagamos lo del cambio ya se los voy a compartir muchos y el link también está en la información del chat del grupo para que sí para que lo tengan para que sepan pues que ahí está pues si lo quieren seguir compartiendo sí holí pero vamos a conservar este grupo vamos a otro ah, no, yo sé no, conservémoslo, ¿no? sí, es el mismo es que se ha sido desde hace mucho rato desde antes de la copa es que eso está desde que iniciamos el todo o sea, este grupo es muy viejo sí solo que se le ha ido cambiando el nombre correcto y se lo va a volver a cambiar en este momento no, se llama Tag Creativo acabé de cambiar sí, ya cambió listo, ya le cambié la fotito y todo entonces ahí están los que somos del profe Emerson y los que somos del profe Salim para que de ahí se manejen pues como información de esos dos Tag que son los que tienen que ver pues con más con el tema de publicidad de mercadeo bueno vamos a ver entonces el tema del calentamiento dice estirar el cuello atrás adelante lados pongo más peso con las manos respiro profundamente entonces vamos a hacerlo así vamos a tirar ese cuello atrás que llegue bien atrás bien atrás bien atrás luego tirémoslo adelante suavemente primero suave vamos a vamos a poner la cabeza así a un lado al otro que baje bastante luego se puede poner un poquito de peso con las manos lo mismo hacia atrás así 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 si quieren pueden hacer un pequeño círculo esto es bueno para la voz así no parezca es absolutamente indispensable que ustedes calienten hombros hacia arriba sostengo hasta que duelan y vamos a inhalar luego soltamos los relajo en círculos hacia adelante y hacia atrás entonces vamos a hacer círculos así hacia adelante pequeños circulitos otros círculos hacia atrás bueno vamos a traer un poquito aquí el tema de los hombros vamos otra vez a inhalar y a subir los hombros tensiono suelto hombros hacia atrás sientan como traquea eso hombros hacia adelante eso es mientras que le damos la bienvenida a Evelyn que se acaba de sumar bueno hacer lentamente A E I O U exagerando al máximo cada vocal ir aumentando la velocidad mover cejas labios nariz exagerar todos los gestos entonces A E I O U vamos a hacerlo más rápido A E I O U un poco más rápido A E I O U un poquito más rápido A E I O U esto como lo estamos viendo ayer es precisamente para relajar todos los músculos de la cara y que vamos vamos a buscar esa locución redonda de la que estábamos hablando ayer que es precisamente cuando ya la cara calienta se vuelve elástico el músculo y entonces puedes hacer A E I O U A E I O U háganlo en la casa que es un excelente ejercicio entonces mover cejas labios nariz obviamente tú tienes que exagerar A E I O U de esa manera vas a calentar mejor el tema de los músculos de la cara que los vas a necesitar también lo que hace la vocal es ayudarte a calentar las cuerdas vocales etc etc a ver con la boca cerrada hacer círculos con la lengua por dentro de los labios hacia cada lado lentamente 20 vueltas a cada lado repetir el ejercicio con la boca abierta y con la o con la lengua afuera bueno eso está interesante lo entendieron o no si uno se toca como los bordes de los labios o menos correcto eso duele exactamente vamos vamos a hacerlo al otro lado listo y así sucesivamente dice que con la lengua afuera esa está está más difícil a ver si me da para el otro lado no mejor dicho pero bueno es fácil hacerlo con la boca cerrada porque la lengua se va apoyando como en las paredes de la boca para hacer esos hilos bueno vamos con el empezando por la nota más aguda que puedas y bajar como una sirena así estos ejercicios pueden dar mucha risa pero son muy buenos este es como para hacer como un caballo o sea notan la vibración en los labios miren pero le vamos a meter una pequeña nota ya que es van de arriba hacia abajo perdón de esa manera nosotros estamos soltando todo todo el tema de los labios miren que se siente como un hormigueo porque precisamente estamos utilizando esos músculos que no no utilizamos casi entonces vamos con el ejercicio que sigue yo estoy imaginando que ustedes allá lo están haciendo listo hacer con cada vocal hacer bostezos con cada vocal empezando con el agudo y bajando al grave a ver aprovechemos natalie eso está muy bien eso está muy bien diles que estás haciendo un curso diles que todo esto es aprendizaje es como así como para activar el diafragma esos bostecitos vamos con respiración hay un ejercicio muy bueno de respiración quien tiene velas en la casa velas ok natalie y también edison hay un ejercicio muy bueno que es tú tienes que con exhalando tienes que inclinar la llama de la vela sin permitir que se apague y con una exhalación constante o sea tú vas a llegar y con la velita acá con la velita acá y empiezas y vas a todo el tiempo procurar que la vela se agache ya que la vela se agache ahí está eis prendiendo una papeleta o un chorrillo no sé qué tiene ahí en la mano es inflamable o no es la vela es una pausa activa para la voz sí puede ser es la vela ve la vela ahí entonces tú puedes edición tú puedes la vela y empiezas a soplar haciendo que la llama se incline pero sin apagar la vela otro que pueden hacer es con un papel ustedes ponen un papel en la pared puede ser una factura puede ser un volante lo que sea que tengan ahí en la casa una servilleta lo que sea y van a soplar y van a van a exhalar y van a hacer que el papel no se caiga ya o sea que el papel se mantenga contra la pared obviamente termina la respiración vuelven y toman aire y exhalan para que el papel no se caiga de la pared esos son dos ejercicios supremamente calidos ahí Edison está haciendo el de la vela excelente me perdí el segundo por ir a buscar la vela no está muy bien vea vea mil usted enciende la vela la pone a una distancia prudente y vas a hacer que la llama se agache así con muestra no se hizo eso sin que se apague y la corriente de aire tiene que ser continua tienes que hacer como un tubito con la boca y haz así una exhalación larga porque la respiración es muy importante en el tema de la locución vamos a ver que nos tienen de ejercicios de respiración acá respirar profundamente y hacer golpes de afragma el diafragma miremos para el diafragma es esto que tenemos acá eso es lo que llaman los cantantes el apoyo incluso los cantantes inflan el diafragma que sea así duro para tener apoyo en la nota entonces respiración de diafragma diafragma ustedes van a sentir que la espalda se infla se ancha no les de miedo de sacar barriga ya cuando estén en coveñas la meten pero como no estamos en coveñas aprovechen a sacar la barriga porque la respiración de diafragma es la mejor respiración para uno hacer locución y canto esto también es canto ustedes van a sentir que todo esto se infla profe hola Edison a mí me han enseñado algo al respecto pero era que uno no sabía respirar bien uno cuando es bebé se interioriza el proceso de respiración correcto y cuando uno es adulto uno como que lo va distorsionando lo que es es que uno captura el aire con la inhalación y lo lleva a esta zona que vos mencionabas y ahí lo sostienes un rato pero no necesariamente es en el estómago sino que es como si tuviera todo este recorrido y ya lo último sería pues como inflar el estómago pero siempre me ha costado trabajo profe porque es que eso es difícil porque uno trata miren uno uno tiene la voz o muy en la nariz o muy o muy como la mía muy en la garganta o la tiene muy pegada al velo del paladar o la tiene como los cracks que es la respiración de diafragma y que la voz sale como un chorro desde abajo y no se queda como los los locutores los grandes locutores hablan de tener una voz grande porque no la tengo como aquí o no la tengo aquí o no la tengo aquí en la garganta sino que la tengo acá así así hablo yo claro que sí claro que sí el tablado de pilsen aquí en abejorral ahí estoy utilizando voz de diafragma que es la voz de diafragma es utilizar la respiración con el diafragma para que la voz tenga muchísima más potencia aquí hay varios ejercicios más esto es dicción y articulación porque es muy importante la dicción porque si tú no mejoras la dicción la dicción tú no puedes ser locutor es triste pero es cierto o sea tú tienes que como locutor llevar a tu voz a que sea capaz de pronunciar absolutamente bien cada una de estas sílabas pra pru pri pro pra pru pro pra pru pri pro pra pru pri pro con una sola toma de aire hacer cada línea acentuando donde se indica pra pru pri pro pra pru pri pro pra pru pri pro pra pru pri pro la pillaron o no la va a colocar hasta el dungueu pillen que es muy bacano el acento va cambiando aquí está en la luego aquí está en la luego aquí está en la y luego aquí está en la bravo pra pru pri pro pra pru pri pro pra pru pri pro pra pru pri pro ahí ya tengo que respirar ya se me acabó el aire pero ahí es que tú lo hagas en una sola bocanada ya llevo media horita de clase entonces voy a aprovechar para mandarles el archivo les gustaría tenerlo claro que sí profe hombre hombre sí bueno entonces 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 profe hola qué pena ahí me tomo una licencia sino que Emilce ahorita dijo una cosa muy cierta nos fuimos por la vela y nos perdimos el del papel no los puedes enseñar claro 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 que sí el del papel es ustedes con un papelito lo ponen en la pared y van a tomar mucho aire y van a empezar a soltar de manera que el papel no se caiga de la pared ¿cachai? o sea ustedes ponen el papelito así empiezan a inhalar y luego botan y el reto es que el papel no se puede caer hasta que ustedes terminen de botar el aire obviamente van a sentir como el aire pierde potencia pero eso es para que ustedes vayan cogiendo capacidad toráxica y capacidad de estimular el diafragma para que tengamos respiración de diafragma hasta ahora todo clarín señor clarinets tengo un comercial para mostrarles para que escuchemos una buena interpretación y ya ahorita que ustedes la escuchen me van a decir ¿qué opinan? ¿les parece? sí profe ah es que que raro yo porque estoy con esta cuenta acá tan charritos estos muchachos ahora sí es un momento kilmes mundial Sudáfrica comercial entonces este comercial se llama Dios es argentino ¿alguien lo ha visto? ¿o es la primera vez que lo van a ver? yo no lo he visto yo creo que es la primera vez listo vamos mucha atención a la interpretación de la voz de qué personaje estamos hablando listo ayer estamos hablando de que tú tienes que ser el espejo de lo que te están pidiendo bueno imagínense que una agencia te diga que tú como locutor vas a ser la voz de Dios hola 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 ¿me escuchan? hola hola ¿me escuchan argentinos? sí sí soy yo falta poco y quería decirles algo fui yo el del paro en el último minuto contra Holanda en el 78 fui yo el del travesaño contra Yugoslavia en el 90 contra Brasil obviamente fui yo alguna duda y hasta puede ser que haya sido mi mano ustedes dirán donde estuviste contra Suecia y contra Alemania que va a ser donde abajo también juega pero no fui yo el que murió contra los tres de naranja no fui yo el de los reflejos increíbles Dios mío no fui yo el que metió este mágico zapatazo en el ángulo estas no fueron mis manos no fui yo el que corrió 50 metros con la pelota no fui yo el que los dejó ahí para siempre no fui yo el del milagro recen pidan prometan llenen los bares las calles las casas las oficinas y amen a estos colores por sobre todas las cosas yo creo en ustedes quien ves el sponsor de la selección argentina de fútbol bueno ahí quien me puede dar una descripción de esa voz profe es que utilizaban una voz que tuviera como un tono celestial que brindara como algo de autoridad que generara como como ese respeto cuando alguien que tiene seguridad a criterio le habla a uno entonces uno como que hay veces se encuentra con esas voces y uno lo que hace es como alzar la mirada y prestarle atención directamente a quien de pronto emite ese tipo de mensaje esta es una voz muy profunda se ve que esa persona que hizo esa voz tiene edad o sea que ya es una persona veterana en el mundo de la locución tiene mucha compresión que eso también lo vamos a ver la próxima semana cuando una voz tiene mucha compresión se siente como gruesa como gorda como muy pareja como muy potente tiene también un poco de reverberación al principio para que se escuche como un eco de que este man me está hablando desde el cielo quien me está hablando ah es Dios es un efecto pues que le viene muy bien al comercial pero yo quería ver mucho ver al tema de los matices porque él empieza tranquilo pero él se va emocionando no fui yo el que dejó regados a los ingleses no fui yo el que clavó ese zapatazo en el ángulo así que amen los colores de Argentina sobre todas las cosas o sea y uno si yo fuera argentino si uno no es argentino y se emociona con esa vaina ahora imagínense uno ser argentino vamos a ver este que vamos a ver si es una locución que es una obra maestra en intensidad y en intención ¿por qué en intensidad? porque la cantidad de matices que tiene es impresionante miren esto que les va a mostrar bendito sea el mundial con que soñamos bendito cada nombre que ha sido designado bendito los pibes que siempre sacamos el peso de la historia el respeto ganado maldito sean los recuerdos dolorosos maldita la impotencia la injusticia que vivimos el volvernos a casa cada uno por su lado la final es sin jugar el quedar en el camino bendita la anestesia generada los dolores las tristezas que curamos con abrazos las gargantas que se rompen por los goles el sentirnos los mejores por un rato malditos los sorteos y los grupos de la muerte los controles sin azar que citaron nuestra suerte malditos los mezquinos que juegan sin poesía los que pegan los que envidian los que rompen y lastiman bendito sea el orgullo los que entramos a la cancha el potreo y la pelota no se manchan el TV que repite la gafeta limplar las redes de nosotros limplar el pecho de los nuestros que desean la camiseta los turistas los cronistas los esponsores los amigos el himno y las mujeres siguiendo los partidos bendita las cámaras que dan resultados las risas y el santo que guardaremos tanto y bendito ese momento que nos regala el fútbol de poder cambiar nuestro destino y sentir otra vez mi frente al mundo lo glorioso lo grosso es ser argentino Quilmes del lado del corazón bueno ahora que me pueden decir de esta locución que acabamos de escuchar profe mucha pasión una interpretación impresionante como él es muy difícil gritar o hacer una interpretación tan natural cuando tú estás al frente de un micrófono primero tú tienes que cuidar el micrófono segundo tú tienes que estar en una cabina especial para poder tener la intensidad y la efusividad y la pasión con la que él interpretó ese texto porque todo el cuerpo yo estoy seguro que esta es una de esas locuciones que se hicieron con todo el cuerpo bendita la pelota uno tiene que utilizar sus manos o sea uno tiene que meterse en la película absolutamente y y sin afectar la calidad de la toma entonces imagínese uno hacer un ajuste de esa toma yo creo que esa es también de las locuciones que hay que volverlas a grabar no se pueden ajustar porque es muy difícil volver a interpretar con la misma pasión la misma energía el mismo tono otra vez a mí a veces me toca como venir ya no es jueves ya no es jueves 23 de septiembre ya es viernes 24 de diciembre entonces no te pierdas 24 de diciembre viernes toda la transmisión en vivo es fácil hacer ese ajuste ahí pero imagínense esta locución que es un derroche de energía tan tremendo como puedo llegar a hacer un ajuste sobre esa locución hay que volverla a grabar hay que volverla a grabar y volver a meterse en la película y volver a sentir el texto miren que el man al final dice lo glorioso y lo grosso que es ser argentino y se le sale como un gallito porque estoy tan emocionado o sea es una interpretación tan genial de esa esa locución fue muy famosa en el mundo publicitario todos los directores creativos alguna vez me han mandado esa locución de referente para algo y obvio el texto que te está pasando no es para algo así pero siempre los creativos hemos tenido de referencia esa locución por lo que transmite por lo que te contagia porque yo no soy rentino pero estoy que me abrazo con esa gente después de esa locución ahora que estamos hablando de interpretación vamos a interpretar nosotros unos textos que yo tengo acá precisamente para Rexona Woman Argentina y quiero invitar a dos voluntarias que quieran activar su micrófono y tratar de interpretar este texto a su manera y con su visión de lo que podría llegar a ser esta voz dos voluntarias ¿quién se apunta? yo listo tenemos a Silvi listo vamos vamos a hacerlos todos vamos a empezar con Silvi Silvi ¿está por ahí? sí señor aquí estoy ok vas a vas a arrancar ¿dónde está el texto profe? ¿estás compartiendo algo? ah pero que que maravilla ya iba a decir lo mismo que maravilla yo estaba por allá respirando y el profe todavía no me va a mostrar es que le tenían que leer la mirada del profe el texto lo tengo hecho en mis ojos a ver mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez rexona 48 horas de protección para mantenerte fresca pase lo que pase rexona no te abandona ok la locución que acabas de hacer es más una lectura que una locución por ejemplo en una y otra vez trataste de matizar pero quiero que exageres vayas al opuesto de lo que acabas de hacer que fue una locución pues muy sobria pero quiero que exageres o sea por ejemplo mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez ¿cachai? vay vas de nuevo mi día es tan largo que necesito protección que me haga sentir renovada una y otra vez super ¿sentiste el cambio o no? sí, claro vas a sentirse como identificada eso, eso métete en el papel de esta chica que obviamente fue pucho un día super largo salí de mi casa a las 6 de la mañana estuve caminando por el centro hay un sol super fuerte y bueno yo necesito sentirme protegida necesito sentirme que huelo bien que puedo estar segura entonces vamos a hacer una última intención donde tú trates de ser esa chica que está haciendo esta reflexión sobre el tema de la protección ¿listo? mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez sigue Rexona 48 horas de protección para mantenerte fresca pase lo que pase Rexona no te abandona Silvia tú tienes una voz muy bonita vamos a meterle a esa voz algo que me dicen a veces los cracks de las agencias que es quiero que le metas sonrisa a tu voz esto es un potencial para un meme gigante quiero verte con los oídos quiero leerte con la lengua bueno quiero que le metas sonrisa a tu voz y que le metas como una alegría como una frescura que yo sé que está ahí dentro de ti pero la necesito ver ¿listo? porque parte de lo que es este taller es yo poderlo dirigir y sacarles lo mejor que tiene entonces vamos a hacer un último ejercicio con Silvia y ella me va a meter una sonrisa a su voz y Silvia lo vas a leer completo ¿listo? ya ok mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez Rexona 48 horas de protección para mantenerte fresca pase lo que pase Rexona no te abandona me encantó esa como especie de risa para mantenerte fresca pase lo que pase o sea como fresca estás conmigo yo soy Rexona yo no te voy a abandonar otro otro truquito que puedes hacer es el siguiente Rexona 48 horas de protección para mantenerte fresca pase lo que pase como tú también le puedes meter interpretación o sea como tú eres confidente la chica que te está escuchando ve pase lo que pase vas a estar fresca tú le puedes meter ese tipo de cositas que son muy interesantes o que les voy a dar un tip de vital importancia las comas se terminan con una entonación hacia arriba los puntos son una entonación hacia abajo y les voy a explicar con una lectura en este momento mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez la pillaron uy profe yo no la cogí renovada tiene un acento hacia arriba mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez como el otra vez es un punto termino hacia abajo como la coma es una coma termino hacia arriba la pillaron la vuelvo a hacer mira que por ejemplo a mí en la primera parte la idea que pues yo intento como medio interpretar es que si estoy diciendo que mi día es tan largo hacerlo sentir que estoy cansada claro pero entonces luego esa renovada allí como que me cuesta no, no para nada mira mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez Rexona miren no es Rexona es Rexona 48 horas de protección para mantenerte fresca pase lo que pase aquí seguramente es un punto aparte Rexona no te abandona porque si tú dices Rexona no te abandona las dos van hacia abajo y no se escucha tan chévere es cierto y de asusto entonces uno dice Rexona no te abandona porque no te abandona es un punto y hacia donde tiene que terminar la entonación hacia abajo correcto muy bien por eso aquí no es Rexona 48 horas no Rexona 48 horas de protección para mantenerte fresca pase lo que pase y ese pase ya es más hacia abajo bueno otra voluntaria Emilce Milena Ortiz Cardona al estrado Pimpinela mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez Rexona 48 horas de protección para mantenerte fresca pase lo que pase Rexona no te abandona Mile vos tenés una voz muy bacana a la hora de cantar tienes que cuidar absolutamente en todo momento la pronunciación estabas hablando mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada 48 horas de protección tienes que soltar la lengua absolutamente no puedes no puedes cometer pues como esos temas de adicción vas a volver a leerlo y vas a tratar de exagerar muchísimo los movimientos de tu cara listo nadie te va a ver pero te vamos a escuchar quiero que lo vuelvas a leer exagerando los movimientos de la cara para que te mejore la adicción listo listo una dos va mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez Rexona 48 horas de protección para mantenerte fresca pase lo que pase Rexona no te abandona muchísimo mejor yo creo que por ejemplo en tu caso el corcho va a ser maravillas contigo porque te va a ayudar a a soltar un poco eso que uno tiene natural que uno se come las uno se come las palabras o de pronto pasa por ellas rápido sin pronunciarlas detenidamente entonces quiero quiero que practiques bastantes en semana les voy a mandar en este momento el el casting listo para que ustedes practiquen en sus casas y te quiero volver a escuchar Mile para poderle dar la oportunidad a a otras compañeras porque esta es una locución para mujer obviamente quiero que le metas esta vez más película pues yo creo a ver vamos a ver hágale pues de una mil va mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez Rexona 48 horas de protección para martes de tefesca pase lo que pase Rexona no te abandona muy bien mira por ejemplo como manejas el tema Rexona no te abandona mira si tú te pones a escuchar muy bien los locutores ellos le ponen una música a lo que hablan le meten mucha música y tú eres una persona muy musical me he dado cuenta de eso métele música a tu talento métele música a estos ejercicios que te va a venir muy bien mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez Rexona 48 horas de protección para mantenerte fresca pase lo que pase Rexona no te abandona viste mucha música ahí para 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 hola ley te escucho hola profe no que yo también quiero probar ah bueno vamos entonces con luz janet y luego contigo te parece ah bueno natalia había alzado perdón alzado la mano primero vamos natalia luz janet y tú esto se puso bueno dale profe vamos entonces con natalia que está en en la oficina pero no es impedimento para que nos muestre mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez redzona 48 horas de protección para mantenerte fresca pase lo que pase redzona no te abandona tienes una voz muy bonita tienes una voz muy seria ya de pronto es porque yo escucho muchas voces lo demás tu voz la 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 encuentro una voz que sería excelente para para una aerolínea un instructivo algo que sea como un producto serio pero quiero escuchar a la natalia que también es capaz de meterle sonrisa a ese texto y película mi día es tan largo exagera o sea que era una natalia que exagere que que mejor dicho que todos en la oficina en este momento se queden mirándote listo dale profe mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez redzona 48 horas de protección para mantenerte fresca pase lo que pase redzona no te abandona mucho mejor mira aquí hay un tema que que prueba mi teoría de que la coma es hacia arriba mira que tú estás haciendo que me haga sentir renovada una y otra vez o sea tú tú nos haces creer que aquí ya terminó la cosa y luego dices una y otra vez ah entonces la cosa se guía entonces trata en la última toma pues o en la última lectura que vas a hacer trata de que renovada sea hacia arriba que me hace sentir renovada una y otra vez aquí este si es para abajo pero este no me lo puedes hacer para abajo tiene que ser para arriba listo dale profe mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada no lo terminaste para abajo lo terminé para abajo me haga sentir renovada renovada ok nuevamente mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada otra vez ya se va hasta que lo hagas bien de aquí no nos vamos a mover mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez resona un poquito mejor pero termínamelo arriba resona una y otra vez o sea marca el primero hacia arriba y el que sigue hacia abajo va de nuevo mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez resona pero ven ven no me lo separes tanto es una coma que me haga sentir renovada una y otra vez mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez resona 48 horas de protección para mantenerte fresca pase lo que pase resona no te abandona muy chévere más fresco más suelto más carismático super natalie te felicito vamos con eh romero sí edison es que sabes que ahorita me pareció una cosa muy bacana y no sé si fue si voy imperceptivo o si solamente me sucedió a mí que soy hombre cuando cuando como que alargan las vocales eso me genera como una sensación así como que más calofrío porque porque cuando viene de parte de una mujer la expresión como que me conecta más no es como la palabra como tal así solita sino como que la alargan un poquito me generó como más impacto ok ok bueno eso es es miren que nosotros somos un mar de percepciones y que precisamente la locución es un es un puente entre entre algo que no tiene vida que es una crema y un humano que si es una persona llena de emociones entonces la voz lo que te hace es conectarte con el intangible con el mundo no no tangible del producto eh esta luz Janet o no por acá estoy bueno te voy a escuchar mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez Rexona 48 horas de protección para mantenerte fresca pase lo que pase Rexona no te abandona luz tienes mucho talento yo a ti te gusta este tema algo me lo está diciendo cierto que te te encarreta de esto si me llama la atención bueno vamos a hacer unas correcciones listo no se puede sentir fragmentada la locución tienes una voz con mucho madera o sea si tú si continuamos con esto del taller y todo eso yo te voy a poder mostrar algo que tú hacías al principio y algo que vas a hacer al final y vas a hacer te vas a ir de para atrás con el resultado tienes lo que llama una voz que se puede formar que se puede moldear pero siento que tu lectura puede ser muchísimo más suelta lo hiciste con un tono fresco pero paraste en partes donde se sintió interrumpida la locución entonces quiero escuchar a la luz Janet que es capaz de hacer que fluya ese texto y que no se detenga nunca listo de acuerdo vas de nuevo mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez Rexona 48 horas de protección para mantenerte fresca pase lo que pase Rexona no te abandona tu voz podría servir por ejemplo para mamá yo le encuentro algo maternal a tu voz tú eres mamá no pero todo el mundo me dice lo mismo no no tienes un tono súper bonito ah carajo y no sé no sé si pues por ejemplo ustedes sabían que ustedes saben quién es María Cecilia Botero la señora de la televisión colombiana si ella fue la abuela en encanto y ella por ejemplo tiene una voz que es como te cuento una cobija ecuatoriana que te envuelve y uno es como que no que es esta voz tan deliciosa que tiene esta señora por favor pero no podrías ir a terciopelada si una voz a terciopelada totalmente como Morgan Freeman el actor también tiene una voz que te envuelve Liam Neeson o sea hay talentos de voz muy chéveres Luz tienes talento tienes tienes madera no te pierdas los talleres listo para que vamos a notar una evolución más más profunda más adelante te parece gracias a ti por tus palabras gracias a ti por conectarte pilas pues que entre más juiciosa mejor le va a ir vamos con Lady hola profe bueno voy mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez Rexona 48 horas de protección para mantenerme fresca pase lo que pase Rexona no te abandona se escuchó volviendo frescura juvenil muy juvenil asocio tu voz por ejemplo con no lo toco pues tómalo bien lo que tú vas a ir de niña con Hasbro Barbie eh si me entiendes con productos así el nuevo champú Johnson tienes una voz muy melodiosa muy cristalina todavía como tú que eres mamá pero todavía siento que tienes una voz como muy juvenil aprovechala porque la voz envejece también yo por ejemplo yo ya estoy sintiendo que mi voz cada vez está más gruesa me sirve porque obvio el camello de institucional es el que más cae pero extraño mi voz un poquito más con un timbre más arriba así que aprovecha esa voz que tú tienes mucho talento quiero que me regales una locución un poco más pausada porque quiero analizar un poco más a fondo tu voz listo lady si esperan traigo al niño así ya ya no respira a ver entonces mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez Rexona 48 horas de protección para mantenerme fresca pase lo que pase Rexona no te abandona tienes una voz bonita tienes una voz bonita en definitiva lady tienes que explotarla bastante vamos a ver en la próxima clase los varones que tal y ustedes no se pierdan las damas esa interpretación de los varones porque vamos a ver un texto para ellos aquí tengo varios textos no se los quiero mostrar porque me gusta el efecto sorpresa ya el efecto sorpresa yo les pasé los ejercicios de calentamiento pero no les quiero pasar estos textos porque yo necesito notar ustedes cómo van entendiendo el texto ojo que la gran mayoría de estudios no te dan el guión sino hasta que te metes en la cabina me pasó la primera vez que yo metí a un a un a un estudio era para hacer la voz de un costeño y me sacaron tallado de ahí me equivocaba mucho leyendo no era capaz de leer bien y fuera de eso estaba tan nervioso porque sabía que lo estaba haciendo mal que le eché muchos madrazos al señor que me estaba grabando sin merecerlo porque pues o sea yo no era la persona apropiada en ese momento para hacer esa locución Edison te escucho profe sabe que le voy a contar una experiencia que tuve en Cosmovisión yo grabo ya películas con algunos amigos y pues yo soy digamos que el productor ejecutivo o el asistente de producción y una vez me dio por hacer de actor para una serie que están haciendo en tele Antioquia y que estaba pues grabando Cosmovisión hermanos solo presentaron el guion ese en el momento de la entrevista eso no le dan a usted el texto anterior usted entra le da una miradita y como le salga eso es eso eso da miedo eso da de todo y le cogió una caquera da miedo te sientes inseguro pero bueno ese es el mundo y esas son las reglas del juego y eso es con lo que ustedes se tienen que enfrentar Mila estás ahí sí pero mira tú necesitas el corcho ok hace lo siguiente te metes el corcho así sí haces la lectura con el corcho sin morderlo solamente lo pisas un poquito suavemente con los labios y luego vas a notar la diferencia en la dicción así como Edison en este momento listo muchachos los dejo para que se conecten con el tag de Emerson Yepes que es un crack del mercado digital para que no se lo pierdan y sigan conectados pues como con estos tags vacacionales bendiciones pero no es un corcho es un paso de soco escoba no había más está bien está bien un poco más rígido pero pero redondo al fin al cabo muy bien muy bien chao profe chao profe ya nadie a tiempo profe claro nos vemos el martes listo Yanet lo mandé ahí en el grupo en 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 bendiciones muchas gracias chao